¡Provo Éxitos! ¡Europa! ¡Y Promotora Italia! ¡Presenta! ¡Istayla, querida de todo! ¡Y su grupo, grupo! ¡Centilla! ¿Quién te quiere? ¿Quiere, te quiere, te quiere? ¡Saludos a ustedes! ¡Seguido Cheto! ¡Seguido Cheto! Yo no te vi, te decía esta carita De ti no creo, era mi amor este hecho pedazo Yo no te vi, te decía esta carita De ti no creo, era mi amor este hecho pedazo No se puede morir, mi amor, morir mucho menos por ti Tu amor, tu amor, tu amor, no vale la pena Vamos a cantar, vamos a cantar, vamos a cantar ¡Los verduros! ¡Queremos que cuente toda la trinchera norte! ¡Peladito! 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 ¡Peladito